Hola a todos chavales, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo un gameplay más de Minecraft. Lo primero quería perderos, perdón por el tiempo que no he subido vídeos es que se ha debido a que tengo unos problemas en el ordenador, pero ya los he solucionado y a partir de ahora subiré gameplays de Minecraft hasta la capturadora que la tengo en nada. Muy pronto tendré capturadora y subiré también Minecraft y Battlefield Dress o Medal of Honor White Fighter o Black Ops 2 Bueno, aquí como veis estoy con... voy a hacer un parque acuático aquí está mirándonos fijamente mi personaje Bueno, aquí estamos vamos a hacer el parque acuático le voy a hacer uno básico lo que quería lo que quería deciros era que también perdón por el tiempo que no he estado subiendo los vídeos eso es lo primero que muchas gracias por las reproducciones que me estáis dando a pesar de que no he subido vídeos y por lo visto veo que mi canal se ha suscrito gente y no he subido vídeos hace más o menos un mes o así y nada eso me gusta ahora tendréis a partir toda la semana posiblemente toda esta semana tengáis deciros Minecraft Minecraft así de después de 12 minutos cada gameplay que haga a partir de ahora va a ser más largo ya luego si queréis dejarme ideas para que haga la saga en Minecraft yo las hago encantado solo me tenéis que dar las ideas y ya está a ver, quitamos esto bueno, este gameplay va a ser más o menos digamos un poco largo porque también quiero deciros que que no sé que si os gustaría que subiera la campaña de Battlefield es que no sé, es que eso ya depende como vosotros lo veáis yo primero tengo que saber si os gusta que os gustaría que subiera pero eso me lo dejáis en en comentarios en comentarios y yo pues ya empiezo a grabar la campaña de Battlefield y la tendréis pues como deciros cuando tengo la capturadora si la hago pues tendréis dos episodios de la campaña por cada un día o dos perdón por este fallo tonto que he cogido aquí eh ya sabéis que yo me molesto en hacer las cosas ahora como ahora ya por fin he terminado mi lo que voy a hacer va a ser uno básico uh roto la ay bueno no pasa nada a ver bueno vamos a poner un cubo de agua arriba en en a ver quitamos esto vamos a va a empezar desde arriba todo esto ahí más o menos esto esta idea se me la dio un amigo un amigo que tengo aquí bueno un amigo que le doy las gracias también porque me dio esta una idea y bueno a ver vamos a a ver vamos a levantar el suelo amigo y voy a poner más eh lo primero deciros que que ahora a partir de ahora los vídeos debido a que ahora empieza el curso el jueves el jueves empiezo ya no 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 espera esperad me confundí empiezo la semana que viene ya el lunes y también quería deciros que los vídeos tendréis vídeos por la semana pero por la semana tendréis vídeos apurrones debido a que voy a estar voy a tener bastante tiempo excepto algún día que no lo tenga pero pero si tendré tiempo para subir todos los vídeos es eso ahora si me vais a perdonar voy a coger la cama porque no no veo nada bueno a ver espero que los gameplays que haga os estén gustando la verdad me estoy molestando en hacerlos así más o menos perfectos ya sabéis que apenas empiezo en el mundo de youtube hace muy poco pero muy poco empecé ya en el mundo de youtube pero por lo visto mi canal os está gustando eso me alegra a mi y me anima a ver ahora veamos veamos como va a quedar esto voy a quitar voy a quitar toda la roca esta de aquí porque se ve mal y ya está a ver ya tendréis hecho el parque ahora mismo lo veréis va a ser cortito solo aparecer esas cosas y ya está bueno vamos a poner hasta venta de tickets en el parque este vamos a poner un aldeano este bloque está flotando bueno bueno ahí estamos a ver uh pues no me ha quedado mal bueno esperad voy a tener que hacer una cosa que es quitar toda esta piedra para que sea todo azul porque donde no lo quite se va a ver mal ahí a ver ya sabéis que si queréis darme una idea para los gameplays de minecraft entonces me la podéis decir yo la voy a hacer sin problema y nada chavales espero que os guste la montañita mini que bueno el parque acuático mini que he hecho lo que quería deciros era todas esas cosas de todas esas cosas quería deciros de de básicamente eso que os he dicho antes y nada chavales ahora te voy a poner el agua ahora pongo el agua wow que me voy para abajo yo con el agua a ver a ver ahora tengo que poner aquí el agua hombre que no se extienda mucho para allá porque como se extienda ya le hemos liado a ver 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 aquí va a haber un aquí va a haber un fallo técnico a ver a ver déjame subir hombre no me deja subir a ver vale creo que ya estamos bueno vamos allá bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis votarlo añadirlo a favoritos y si os gusta el canal directamente suscribiros y nada chavales disfrutad de esta cosa de este parque acuático mini a ver a ver bueno un aldeano que son los seguratas y nada vamos a bajar el bote 5 no no perdón por este este fallo es que me cuesta un poco ahí bueno y nada chavales si os ha gustado el vídeo lo podéis votar añadir los favoritos y nada chavales hasta el próximo vídeo